Roberto Guzmán, exaspirante a la candidatura ciudadana, describió la convocatoria del Instituto Electoral de Quintana Roo como confusa con respecto a los modos de presentar a los simpatizantes y colaboradores y a la asignación de recurso económico. Increíble de tener que llevar el 2% del padrón, es como un distrito con poca gente, posiblemente me pudiera acompañar ahí mil personas atrás de mí, pero cómo llevarlas, que ese es el dilema, cómo personarlas, que esa es la situación. Se abrieron los procesos y hay que mandar correos, hay que mandar invitaciones para que las personas vayan, porque vamos a garantizar ante esta situación de que los simpatizantes de nosotros, que somos los candidatos, pudieran estar asistiendo a los distritos, a apoyarnos. Eso fue lo que me hizo a mi dudar, no hay recursos. Asimismo, opinó que las actuales candidaturas independientes son un método de pulverización del voto. Lo vimos ayer con Antonio Cervera, del Movimiento Ciudadano no es más que quitarle punta a la izquierda, lo estamos viendo con Alejandro Luna, por otro lado, con Villaltoro, que está más vendido con el gobierno del Estado. Es obvio en la política, quien más pague en los beneficios y en las cuotas hacia sus agremiados es donde se van a mover las cosas. Además de que los gobiernos aprovechan los programas sociales para hacer campañas políticas. Yo creo que hay que poner atención quién realmente vamos a escoger para que gobierne este municipio, quién en esa plantilla de regidores, los nuevos diputados, para hacer avanzar a Quintana Roo. Si no hay una actividad, digamos, de movilización ciudadana en respuesta a estas carencias, vamos a seguir exactamente igual. Dependiendo de papá gobierno, estirando la mano, a ver si me regalan una playera o me regalan comida para ver por quién voy a votar. Creo que ya estamos hartos de esa situación. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.